Nos vamos entonces en un torrente de Jíbaro, puertorriqueño. Cuando se ama lo que uno quiere, miren, ni los achacos paran a uno para cantar. Estamos en directo en el terreno del vigésimo sexto encuentro de trovadores profesionales en la décima en Panamá. Y aquí está, para todo Panamá, Centroamérica y el mundo, el gorrión de la montaña, Artemio Mefito Vargas. Ay, 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 me vengo cayendo de la juma que tengo. Ay, 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 me vengo cayendo de la juma que tengo. Yo no vengo por dinero. Yo vengo por mi poesía y hacerle compañía a esta gente que quiero. Vine por mi compañero, por el grande y el chiquillo. Yo vengo por este trillo que tiene mi voluntad. Yo vine por la amistad que tengo con Juan Castillo. ¡Oh, Maguidarra! Sentimiento, violicítame. ¡Oh, Maguidarra! Gen quotes. ¡Oh, Maguidarra! ¡Oh, Maguidarra! ¡Oh, Maguidarra! Oiga la patria querida Panamá es la patria mía Yo amo tanto la poesía Bebito Yo amo tanto la poesía Por eso sin manos cabo La canto aunque un centavo No caiga en mi alcancía La poesía es mi alegría Y yo le rindo valor Frente al pueblo espectador Que amo y que tanto quiero Y cuando no hay dinero Es cuando canto mejor Esa guitarra, ese violín Y yo le rindo valor Pero no hay dinero Y yo le rindo valor Que yo le rindo valor Y yo le rindo valor Ay, mi vida, guitarra del alma mía, suena que yo estoy cantando Guitarra del alma mía, suena que yo estoy cantando Yo también vine por Juan, amigo de tantos años Sin muchos de mis pendaños le agradezco con afán Y vine como sabrán para cantarles bonito Al público, pero admito A través de esta poesía vine porque yo quería verte de nuevo, bebito Gracias Ay, guitarra Chano Fernández José Quiroz José Augusto Morena del alma mía Yo he venido a esta reunión Miguelito Cano, carajo Yo he venido a esta reunión A regalarles mi voz Dándole gracias a Dios Después de esta operación Se llena mi corazón Después de este largo viaje Tu amistad es un ropaje Que abriga Hoy mi poesía Vine a hacerle compañía A Raquel en su homenaje Una guitarra Sentimiento violentito Uh, 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 guitarras Lo, 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 lo Que bella es mi Panamá Estoy cantando por ti Bebito Varga Tú eres Bebito Varga Tú eres Neto Trobador Santeño Que cultivas con empeño La décima en tus quehaceres Tanto a este pueblo quieres Que hoy estás en el salón Y la selecta audición Que valora tu cultura Con sus aplausos te cura Más veloz la operación Con sus aplausos te cura Más veloz la operación Que bonito Bebito 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 Esa guitarra Violín Para el mismo Bebito 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 Vine para ver a Moyo Gran amigo Desde luego Y a mi Lili Samaniego Otro amigo y gran apoyo Vine a ver el desarrollo De Belia y me maravillo A Yayita con su brillo Que es muy digna de admirar Y vine para homenajear A Raquelita Castillo Y vine para homenajear A Raquelita Castillo Me toca a mí Moyo sinero La 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 Lorena del alma mía Tú sabes que soy el tuyo Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, mamita de mi vida Tú sabes que yo te quiero A Castillo, Nereida Vine por la cumpleañera Vine por la cumpleañera La que Nereida se llama Vino y le alegró el programa Felicidad la quisiera Yo vine de esta manera A entretenerme, ¿sabéis? Muy contento lo creéis Muy contento lo creéis Vine por mis seguidores Al encuentro trovadores Que hoy cumple 26 Oh, mi guitarra Sentimiento, me Oh, guitarra, guitarra Que hoy cumpleaños Yo vine de esta manera Que hoy cumpleaños Que hoy cumpleaños Vino y le alegró el programa Me toca a mí Que hoy cumpleaños Ese es laIP Oiga la patria querida, que viva mi Panamá Yo felicito a Raquel, yo felicito a Raquel Por su talento infinito, también a Vargas Bebito Que es el hijo de la miel Cuando él sube en un corcel, del verso nada atropella Y Mamá Chila, la estrella, en el cielo está escuchando Porque aquí estás demostrando lo que heredaste de ella Qué bonito Ese violín y guitarra Yabá Chila, la estrella, en el cielo está escuchando lo que heredaste de ella Yabá Chila, la estrella, en la estrella, en la estrella Yabá Chila, la estrella, en la estrella, en la estrella Guitarra del alma mía Y a mundo si yo pudiera Guitarra del alma mía Y a mundo si yo pudiera Quiero aceptar el amor Como no te lo han hecho Que gocemos los dos Aquí en mi tibio lecho Que gocemos los dos Aquí en mi tibio lecho ¡Hola muchachos! Desde el suelo chorrerano Vine y contento he llegado A ver a Aníbal Delgado Que lo quiero como hermano A Don Miguelito Cano También yo le rindo honores Y vine a obsequiarle flores En versos y en un torrente A Juan Castillo y la gente Que apoya a los trovadores A Juan Castillo y la gente Que apoya a los trovadores Con el permiso de Bebito Y con el permiso de Yasmín Y del público Voy a cantar una estrofa Dedicada a nuestro amigo Juan Castillo y su señora Con el permiso Sin querer pasarme Quiero que viva el encuentro Y mi folclor nacional Felicito a Juan Castillo Felicito a Juan Castillo Y a Nereida Su señora Mujer que se vuelve aurora Para que hoy tengamos brillo Mujer que se vuelve aurora Para que hoy tengamos brillo Su esfuerzo lo maravillo Desde el principio al final Por su voluntad total Dos personas de equilate No habrá pandemia que mate Nuestro folclor nacional Damas y caballeros Así se canta décimas en Panamá En el vigésimo sexto encuentro De profesionales De la décima panameña Presentada por Inversiones Marixela Desde el Jardín La Esperanza En Nueva Esperanza 24 de diciembre señores Y dice así ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!